Y hasta 10 millones, 10 años nos respaldan líderes en asesoría financiera con el interés más bajo del mercado. Somos toda una realidad. Apúntalo y anótalo. Grupo financiero por ti. Llámanos a los teléfonos 5532-841019 y 5517-748997. WhatsApp al 5524-958913. Solución total a tus problemas económicos. Damos servicio a toda la República Mexicana. En esta vida, todo cambia, evoluciona y en Tocando lo Divino no es la excepción. Ahora que cumplimos 15 años, nos transformamos en una mejor versión de nosotros mismos, ya que estamos Viviendo lo Divino, un programa con diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión, los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Tocando lo Divino. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¡Gracias! Hola, muy buenos días. Estamos aquí en nuestro programa Grandes Batallas para Encontrar la Libertad y estrenamos presentación de nuestro programa con mucho entusiasmo. Estamos el día de hoy dando inicio a un programa muy especial que continuamos con esta segunda parte tan impactante que tuvimos en el programa pasado con la experiencia de Víctor, que fue el mensaje de Alcohólicos Anónimos en las Prisiones y pues de tal importancia se notó, se percibió este tema, que el día de hoy tenemos otra experiencia más que también nos habla de cómo una condena te puede llevar a una nueva vida. Y ese es el tema de hoy en Guanatos FM, agradecidos porque estén aquí con nosotros y recordándoles que tenemos el chat en vivo por Facebook, por YouTube y estamos pues muy abiertos a que ustedes nos manden sus saludos, sus felicitaciones. Si quieren algún tema en especial también los compañeros del Grupo Morelos van a estar muy atentos ya que es como siempre lo hemos mencionado y lo enaltecemos demasiado, es una comunidad muy grande de Alcohólicos Anónimos, el Grupo Morelos va a cumplir 44 años con una membresía aproximadamente de 100, 120 personas y pues un cúmulo de experiencias que sabemos que es lo más maravilloso que pueden tener los miembros de Alcohólicos Anónimos. Experiencias vividas, experiencias reales y el testimonio de que han podido salir adelante y cambiar de vida. Buenos días, Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Pues estoy muy contento, así como mencionas, pues de que día a día o programa con programa tenemos experiencias tan importantes como la del día de hoy y mencionar pues que es un tema que nos puede ayudar a todas las personas pues que tienen esta problemática para poder encontrar una solución a eso que tanto buscan y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, pues vamos a seguir y bienvenido, David. Gracias, Alan. Gracias, Laura, por invitarme a tu programa. No, no, al contrario. Gracias a ti, David, porque estás aquí con nosotros. Este programa es de ustedes, no es de nosotros. La verdad es que nosotros hacemos una función muy especial de colaborar con ustedes para pues ser parte de esta cadenita de ayuda, de llegar a los oídos, a los corazones, sobre todo de la gente que tiene necesidad, que están ahorita pues a lo mejor en sus trabajos, pero quizás están trabajando y tienen la angustia de que su hijo no aparece o de que su esposo llegó borracho, que no puede parar de beber o que tienen algún problema emocional porque realmente pues su programa es útil para pues para mucha, diversos tipos de problemas. Y bueno, pues para ya no robarte más minutos, David, porque la verdad es que sabemos que eres una persona de mucha experiencia, que tienes pues ya muchos años que dejaste de beber y aparte el recorrido en la vida que te ha llevado al día de hoy estar aquí es un tesoro, la verdad. Ojalá que nosotros como sociedad algún día podamos ver estas experiencias a lo mejor vergonzosas o dolorosas como un verdadero tesoro que puede generar empatía en una persona que está viviendo lo mismo y que se siente solo, que no se siente identificado. Y bueno, pues vamos a aprovechar esta experiencia recordándoles que el tema de hoy es alcohólicos anónimos en las prisiones, a veces una condena te puede llevar a una nueva vida. David, adelante. Sí, buenos días. Pues muchas gracias. Gracias, agradeciendo que me tomen en cuenta y sobre todo, pues sí es cierto, lo que comparten ustedes es muy importante compartir esta experiencia vivida en esos lugares donde por errores, verdad, que la gente pues a lo mejor creía que nunca le iba a pasar eso y pues que ahora se encuentran en ese lugar y yo fui una persona de esas, yo fui una persona que no creyó que el problema se le iba a complicar y por esas causas pues yo tuve que vivir un proceso dentro de ese lugar. La verdad es que fue al inicio, verdad, cuando yo me inicié, yo ya traía conductas destructivas, traía ya conductas fuera de orden, desordenadas, fuera de las leyes, transgredía las leyes, entonces el consumo de sustancias pues fue la cabose, se me complicó tanto el problema que cuando quise parar ya no pude. Y esto me orilló, verdad, como es un, pues la sustancia, la descripción a las sustancias es un consumo, es un vicio muy caro, verdad, que no, prácticamente no tiene, como dicen por ahí, es como un barril sin fondo donde termina uno montañas de dinero, y sigue uno en las mismas, entonces, pues así yo me inicié, como un consumidor así social, pero posteriormente empezó a ocupar un lugar primordial en mi vida, las responsabilidades dejaron de tener interés, y posteriormente empecé a interesarme más en el consumo, sobre todo pues porque me asociaba con gente de la misma categoría que yo, y que tenía las mismas características, y las emociones de estar reunido, y todo lo que conlleva la emoción de tomar en compañía, pero con el tiempo pues, se me fue agrandando este vicio, y pues empecé a, como es un, como es una enfermedad de edad que va, cada vez va progresando, entonces yo empecé a buscar amistades ya más peligrosas, más destructivas, verdad, donde ya el consumo no era suficiente, sino que muchos habíamos perdido ya el trabajo, por esta forma de vida, habíamos perdido ya el interés en nuestras familias, en las amistades sanas, y pues esto nos orilló a buscar formas y medios para poder conseguir, conseguir la dosis que tanto necesitábamos, que supuestamente creía yo que era la necesidad que yo tenía, pero hoy sé, hoy sé bien, que esa necesidad era otra, era la de vivir bien, pero que pues por mi inconsciencia que yo tenía, prácticamente tuve que hacer muchas cosas, muchas cosas que me orillaron a pagar el precio, porque aquí en las normas sociales, en una sociedad donde todo se maneja por leyes y por normas, se da, pues debe vivir uno, pues conforme lo dictan ellos, o de lo contrario, pues actúan, conforme a ley y lamentablemente pues se da el consumidor, por la forma de vida que lleva, de transgredir esas cosas, pues debe ser recluido en un lugar. ¿Qué edad tenías tú, David, cuando por primera vez ingresaste a un centro penitenciario? Cuando yo ingreso a un centro penitenciario es cuando yo tenía aproximadamente 18 años, estaba en la facultad de ingeniería, era un estudiante, todavía no había avanzado mucho esta enfermedad que yo padezco, el alcoholismo que yo padezco, y pues también fue por eso, porque me gustó tanto la vida destructiva, que producía mucho placer, pero que a fin de cuentas era nada más puro sufrimiento, pero no lo podía yo ver, porque pues la ceguera que yo padezco, que no me deja ver más allá de mi nariz, pues eso fue lo que me guió a tener ese tipo de conductas que me llevaron a visitar esos lugares. ¿Cuál fue el principal motivo por el que tú caíste? Mencionabas al inicio que no hay llenadera en la parte económica, ¿el consumo te llevaba a robar? Sí, aparte de, mira, es que se despertó dentro de mí unas obsesiones, distintas obsesiones, una de ellas era la de acumular bienes materiales, de acumular dinero, a lo mejor era para recibir el prestigio y el poder, de poder manipular a personas, porque a mí eso me daba, el consumir, me daba poder, me daba reconocimiento, y entonces, pues tuve que buscar medios, para poder... ¿Mantener ese estatus en tu medio social, por así decirlo? Sí, lo que pasa que el dinero que yo ganaba ya trabajando ya no me abastecía. Además, las conductas normales no me gustaban ya, ya las conductas que yo tenía, tenían que tener más emoción, tenían que tener así este... como más poder, ¿verdad? Sí, tenían que tener así este... y para tener así ese tipo de emociones y de placeres, pues se necesita dinero, ¿verdad? Entonces, mujeres, sexo, vicio, paseo, ¿verdad? Y así se me volvió mi vida una vida llena de placenterismo, ¿verdad? Entonces, pues esas cosas, me orillaron a perder el interés en las responsabilidades, como el trabajo, y pues posteriormente no tenía dinero, y me orillaron a buscar medios, a como fuera, ¿verdad? Inclusive empecé a vender mis cosas, ¿verdad? Y posteriormente empezaba a pedir prestado y ya no pagaba. Empecé a perder las amistades por esa causa. Y posteriormente, ¿verdad? Empecé a agarrar cosas, eso fue lo más lo primordial, ¿verdad? Que a mí me orilló a llegar a esos lugares, ¿verdad? Porque el hurto, ¿verdad? Este, el instinto material, este, no satisfecho, ¿verdad? Este, eso que se deriva de ahí, ¿verdad? Este, me orilló, ¿verdad? Este, a buscar, este, pues esas cosas, ¿verdad? Que no me interesaban, ¿verdad? Este, el hacerle daño a la gente, ¿verdad? No pensaba, ¿verdad? En el daño que les ocasionaba, ¿verdad? Porque, pues ellos tenían así sus propiedades, ¿verdad? Y yo llegaba y las tomaba, ¿verdad? Sin importar lo que pasara, ¿verdad? Aunque sí estaba consciente, ¿verdad? Que si algún día me agarraban, pues yo iba a tener que pagar el precio en un retosorio. Pero esta, esta obsesión que yo tengo, ¿verdad? Este no es una obsesión cualquiera. Esta obsesión, ¿verdad? Este, en mi persona llegó a adquirir un poder muy fuerte, tan fuerte que, que no había poder humano. No había medios que me pudieran ayudar. Los medios que eran mi familia, que eran así los sacerdotes, así la gente, este, bien intencionada, ¿verdad? Que me daba consejos. No tenía ningún poder sobre ella. Por lo tanto, yo tuve que, este, acudir, tuve que realizar sus demandas porque, este, ya, mi voluntad ya no era la mía, sino que ya, este, yo tenía que hacer, así, las demandas de esa obsesión que yo padezco. Oye, David, algo que, que me causa como mucha intriga es como un muchacho, porque ahorita mencionaste tu edad y a lo que estabas estudiando, como un muchacho con un futuro tan prometedor, este, que, pues, muchas familias pueden voltear a ver a, a alguien, así, con, con esas características que estás estudiando, este, una ingeniería, o sea, estás echándole ganas y que de repente vas en declive, o sea, ¿qué, qué tú crees que fue lo que te orilló, pues, a, a perderlo todo así? Porque eras un muchachito, 18 años, tú puedes pensar que... Claro, sí, yo era un, era un estudiante de preparatoria, de escuela, este, cumplía con las normas en mi casa, llegaba a la hora que me decían, respetaba en mi casa, este, tenía a mis compañeras, tenía amistades sanas, que no consumía ni nada, pero, lamentablemente, este, este, esto es como un salteador rapaz, así le llaman, le llaman rapaz porque no te deja nada, te, 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 te quita todo de un, de, de un golpe, y así me sucedió a mí, cuando menos acordé, yo ya me vi sin escuela, me vi fuera de la escuela, con materias reprobadas, y con mi familia ya, este, cansada de estarme ayudando y de ver cómo mi, el dinero que me daban, este, lo, 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 lo malgastaba, ¿verdad?, en, en comprar drogas, ¿verdad?, este, ellos me daban para vestirme, me, me pagaban mi escuela, me daban para, para alimentos, para todo eso, y entonces, pues, también, ¿verdad?, este, llega al límite de la tolerancia que me tuvieron, ¿verdad?, y me dijeron, pues, yo ya, nosotros ya no te podemos ayudar, porque vemos que tus resultados, este, que estás dando, pues, no son los, los, los indicados, ¿verdad?, los que nos dijiste, que tú te comprometiste, es que nos ibas a, a responder, ¿verdad?, con esa responsabilidad que te dimos, ¿verdad?, de que fueras a la escuela, pero lo, lo que vemos es otro, otro resultado, entonces, pues, hasta aquí, y, y esas cosas, ¿verdad?, a mí me, me, me hacían sentir así como culpable, me empezaban, me sentaban, empecé así como a sentir que, castigarme yo solo, y, y muchas cosas, ¿verdad?, que, que me orillaban otra vez a volver a consumir. David, y, ¿qué fue lo que causó impacto en tu vida?, para, o sea, para que tú empezaras tu consumo de sustancias, ¿sabes?, ¿tienes algún, algún recuerdo?, o, o tus amigos te, te invitaron, o tú decías, es, viviste alguna experiencia que tenía mucha tristeza, que, este, decidiste consumir, porque a veces esa es como la teoría, ¿no?, que, que se utiliza, es que yo bebo para olvidar, o me drogo para olvidar, ¿verdad?, ese es como la, el speech, ¿verdad?, que todos, todos dicen, ajá, los jóvenes para consumir, en tu caso, ¿cuál, cuál era el, como la justificación, o la, la causa que tú podrías detectar para, para consumir? Bueno, mira, este, yo estoy seguro que una de las causas fundamentales en alcoholismo fueron el maltrato infantil, el bullying en la escuela, las burlas, porque yo siempre fui un niño tímido, introvertido, lleno de temores, que absorbía muchas emociones negativas, en mi casa, este, había muchas carencias, esto me provocaba envidia, me provocaba frustraciones, ¿verdad?, cuando yo le pedí al niñito Dios que me trajera juguetes, ¿verdad?, y no, no, no me traía lo que yo le pedía, entonces yo estoy seguro, ¿verdad?, que una persona que es maltratada, en la edad de la niñez, es casi seguro que va a buscar salidas falsas, porque queda ahí como que queda grabado algo, un registro en su memoria, ¿verdad?, y crece uno, yo, yo así crecí, este, también mi padre me abandonó, nos abandonó, y fue una excusa que yo saqué como para agarrar así la libertad por mi propia voluntad, entonces empecé a hacer actividades, ¿verdad?, este, que, impedir permiso, y empecé a hacer cosas acá en secreto, ¿verdad?, y cuando menos acordé de mi vida ya estaba bien chueca, bien chueca, ya estaba inclinada hacia la destrucción, ya me juntaba con pura gente vaga, ya empezaba así como a practicar, este, relaciones sexuales distorsionadas, este, empezaba así como a, me empezaba a gustar así la atracción, ¿verdad?, que tenían los homosexuales, ¿verdad?, con la gente, ¿verdad?, y muchas otras cosas, ¿verdad?, que hoy sé, Edad, este, que el día de ahora yo sé que todas esas cosas fueron las que a mí me, me orillaron a buscar de una forma u otra la salida, y, pero, este, yo el día de ahora, no, 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 este, no puedo decir, Edad, que, que no tengo así, este, el día de ahora la solución, yo el día de ahora tengo el conocimiento y sé de dónde vienen mis problemas, gracias a estar aquí con ustedes, en un grupo, ¿verdad?, donde, este, pues, se tratan, Edad, así las causas, Edad, y las dificultades que orillaron, Edad, porque no nada más es tomar ni drogarse, Edad, sino que hay que ir a las causas, las que ocasionaron el origen, Edad, de la raíz, Edad, de mi problema, ¿verdad?, porque hay mucha gente que vive peor que un borracho y no ha tomado, ¿verdad?, hay gente que no toma, que no consume, y, sin embargo, mira, tiene ideas suicidas, tienen ideas depresivas, Edad, tienen, este, conductas, así, maníacos depresivos, Edad, son, así, este, esquizofrénicos, Edad, son, así, este, personas, así, narcisistas, Edad, personas, así, este, que esquizoides, Edad, y, sin embargo, ellos nunca han consumido, ¿verdad?, este, ¿cuántas, cuántas, cuántas gentes están recluidas en un centro psiquiátrico, ¿verdad?, a causa de las enfermedades mentales que existen, Edad, y yo tengo una de esas. Esta enfermedad que yo padezco, el alcoholismo, da, este, comprende un sinnúmero de síntomas, ¿verdad?, y, este, pues, precisamente, da, este, gracias a haber llegado a un lugar como este, Edad, este, yo me di cuenta de lo que padezco, si no estuviera viviendo en la inconsciencia, consumido, Edad, así, por emociones, Edad, porque, pues, yo tengo una naturaleza, Edad, que, este, yo desde, yo estoy seguro que yo, desde que nací, padezco esta naturaleza, Edad, de, de, soy así como hipersensible, ¿verdad?, siento más las cosas, me enojo más, me entristezco más, este, soy así como muy dependiente de las cosas, Edad, soy muy difícil de madurar emocionalmente, Edad, este, eh, guardo muchos rencores, Edad, no perdono, Edad, este, trato de buscar, llamar la atención, Edad, este, ser el centro de atención, y cuando no me lo dan, cuidado, ¿verdad?, este, creo venganza, Edad, y busco, Edad, este, compañeros que sean igual que yo, Edad, porque si no, este, los otros se me parecen así como menos, así, se me hacen menos así, esa es mi naturaleza, Edad, este, ese es lo que comprende la enfermedad del alcoholismo que yo padezco. Un, un síntoma, ahorita es que estaban mencionando un síntoma, así, de, de las personas que tienen estas características, ¿cuál podría ser? O sea, ¿es posible a simple vista identificar a una persona así? O sea, me refiero como con un síntoma externo que se pueda ver, este, pues así, por fuera. Pues, este, mira, prácticamente, pues, se puede ver prácticamente así, a, a, a lejos, así, este, pues una persona que padece depresión, no se puede parar de su cama, duran hasta quince días, no se bañan, no se asean, le ponen así como, cobijas en la ventana, yo así era, de veras, este, mira, cuando yo no tenía la dosis, yo caía en estados depresivos, la vida se me hacía sin sentido, no tenía, este, ganas de vivir, todo se me hacía tedioso, edad, este, pero yo no sabía nada, yo decía, ¿por qué, qué, por qué siento así? Seguro me hace falta una dosis, yo no sabía que tenía esta enfermedad, que comprendía todos sus síntomas, edad, y los, pues yo, pues los ahogaba, o los mitigaba, edad, con sustancias, edad, que a la larga, este, produjeron un daño, un daño cerebral, un daño psicológico, edad, porque las, las sustancias son fuertes, son, son, este, son, son químicos, edad, que el cerebro no necesita, y sin embargo, todos van para allá, entonces yo tuve que, este, con el tiempo, este, este, pues, este, pude, tuve que, este, tener serios trastornos mentales, y emocionales, se oye feo, pero es la realidad, pero, como les comparto, también está la solución, gracias, a la vida, o gracias a la persona, que un día llegó a mi vida, y que me dijo, oiga, hay un lugar donde tú puedes, este, parar de, de vivir de esa forma. ¿Cómo fue, este, ese, ese mensaje que te, que te transmitieron, para que tú salvaras, pues, tu vida, como tú lo mencionas, ya que, nos comentabas, fuera del aire, de que tú dejaste de ver dentro de la prisión. Así es, fíjate, lo que parecía, así un castigo, lo que parecía, así como un desprecio de la vida, ahora, en mí, se convirtió en el tesoro más preciado que yo tengo. Fíjate, que yo, yo llegué ahí, este, por después de cinco años, de estar consumiendo diario, este, ¿Qué edad tenías? Yo tenía treinta y cuatro, treinta y cinco años, estaba en una edad, pues, más o menos, y, este, después de, de haber andado así, este, por las calles, porque en eso terminé, ¿verdad? Este, este, no había motivo en mi vida, no había, así como ese soplo que la vida me dio un día para vivir, así se convirtió la droga para mí, era el soplo de vida, yo no podía vivir ya sin ella. Entonces, edad, este, desveladas, golpes, maltratos, críticas, cinco años, imagínate, cómo iba a soportar yo cinco años, así, queriendo ser, queriendo, este, estar un poco tranquilo, no podía soportar todas esas cosas, por, por lo que yo, pues, me conducía por medio de la droga y del alcohol. Entonces, yo asistía, edad, a lugares, edad, donde podía, no podía consumirlos, porque, este, también se me hizo obsesión, edad, las amistades, las malas compañías, o sea, yo ya no podía estar así sin, sin esos amigos, edad, y, y, pues, en mi tiempo, verdad, este, se acostumbraba, edad, que había casas donde, donde, este, pues, nos juntábamos todos, edad, y había la chance de que podía uno consumir bien, sin necesidad de que lo aprendieran a uno, entonces. Y todavía existen, yo creo, verdad, es muy difícil que se acabe. Sí, y, este, pues, este, era muy triste, edad, este, o sea, que lo que pasaba, pues, es que mi mente me engañaba, verdad, este, una mente muy astuta que yo tengo, da, para destruirme, tengo, este, yo, pues, padecía ideas, así, que me, que me proporcionaban, y que me decían que me la iba a pasar a todo dar, que me, que todo iba a estar así bien, edad, y, pero cuando terminaba, verdad, así, este, me decían, eres un estúpido, ¿por qué lo hiciste? La misma mente, la misma idea, me decía eso, y yo sufría mucho, decía, ¿cómo puede ser? Es más, llegué a hablar solo, andaba hablando solo, ya, este, eh, culpándome, así, de tanto, a veces, así, en los momentos de lucidez, pensaba, ¿cuánto dinero has gastado? ¿no? Este, ¿qué pasa contigo? Pero era muy superficial, ¿no? Rápido se iban, y en su lugar llegaban, edad, los momentos placenteros, que, que me pasaba con ellos, y un día, este, pues, llegaron, edad, este, unos oficiales, ahí, edad, este, a, le llaman, reventar, edad, así, este, la lamentada tiendita, edad, que ya ni tiendita era, porque ya era como un prostíbulo, ya no se sabía ni qué era, si era cantina, prostíbulo, o fumadero, o casa, ¿sabe? Entraban y salían de todos lados, y, y, edad, y en ese ambiente, edad, este, pero lo que, lo que a mí, yo, yo siempre, este, veía, y veía, edad, jovencitas, edad, veía jovencitas como entraban, edad, y, este, decía, híjole, pero, menores de edad, arriesgando, a que nos agarraran ahí, junto con ellas, y nos metieran a 30 años, pues, la sentencia que les dan a las, a las personas que, 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 que les dan, pues, este, a esas, que andan haciendo eso, que abusan con menores, y les dan a fumar, eso, y entonces, este, pues, llegaron estos oficiales, y, y ya nos, nos metieron a todos a la casa, edad, y, y, cuál sorpresa fue que le hallaron una pistola al que la vendía, y de entre todos, edad, nos escogieron a tres, y, me tocó la mala suerte, edad, pero, miras que, cómo, cómo sentía, este, el momento de que nos hincaron, y volteándose a la pared, y, y, este, volteándose a la pared, y manos a la nuca, y yo pensaba que nos iban a ejecutar, edad, este, de esas cosas, y, 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 pues, con muchísimo miedo, de verdad, que si hubo alguien que conocía el peligro, fui yo, muchísimas veces me pusieron armas en la cabeza para asesinarme, porque hacía, por las cosas incongruentes que hacía, por esas conductas, edad, que tenía, edad, este, de que ya andaba entrado, y, me daba un complejo de superioridad, edad, que me sentía muy macho, edad, y esas cosas, edad, se me orillaron, edad, a, pues, a vivir esas experiencias, entonces, edad, este, pues, ya, edad, este, me subieron así, y me llevaron a la, a la comandancia, edad, y ya posteriormente, pues, hicieron los papeles, edad, porque el arma, edad, no era mía, pero era, era de ahí de, de una persona, y, pues, sin querer, edad, sí, pero, la vida tiene su dirección, quién sabe qué se deberá esto, edad, yo se lo, se lo, amerito, edad, pues, algo sobrenatural que me pasó a mí, porque ya todo estaba planeado, llegó así como directo, esto, este, qué casualidad, que de haber como 15 compañeros, edad, consumidores, de todo, nada más a mí, me, me escogieron, edad, para, para, para ir a pagar, a pagar así, este, lo, lo que pagan, pues, por traer armas, edad, y así, pues, edad, es que me mandaron para allá, y, al llegar, verdad, este, sentí mucho miedo, edad, sentí mucho miedo, edad, de vivir en ese lugar, edad, este, porque, pues, sabía que los violaban, edad, se oía que los maltrataban, edad, y que vivían como, como, como por diosero, edad, como inframundo, edad, y, y, pues, bueno, edad, ese, ese miedo, edad, este, que, que, que surgió dentro de mí, edad, este, me hizo pensar, edad, este, pues, yo creo que, yo creo que si tú no paras, vas a morirte, edad, pero para eso, edad, llegué, y duré tres días, tirado, en, en el suelo, los oficiales llegaban, edad, y me movían porque creían que estaba muerto, edad, porque yo terminé en una depresión muy profunda, edad, o sea que, mi verdadera naturaleza salió, pues, ya no había sustancias, edad, que me pudieran, así, este, que me pudieran dar la energía para andar en movimiento, edad, entonces, este, duré tres, tres días, así envuelto en una cobija, edad, este, en unas, en unas condiciones físicas muy deplorables, este, la gente me veía y lloraba, la que me conocía, se agarraban llorando, se entristecían, y, y decían, ¿cómo pudo ser que haya llegado hasta este grado? edad, y, pero no me, yo, 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 yo decía, no, no pasa nada, yo al rato me repongo, después de treinta años, esa idea me persiguió a mí por treinta años, después, y después, después paro, y después paro, qué raro, no, es raro esto, que le pasa a uno, a un consumidor así de mis características, y así, edad, este, pues ya estando adentro, edad, este, llegaron unos compañeros gritando, edad, este, unas personas que venían del mundo de afuera, edad, este, y diciendo, este, quién quiere escuchar una reunión de alcohólicos anónimos, edad, yo ya había conocido alcohólicos anónimos afuera, pero no me había podido quedar, y yo ya sabía, pues, edad, este, más o menos, que ahí, pues me podían ayudar, yo, yo, por las condiciones en que terminé, terminé con mi corazón abierto, con mi mente abierta, con mi cuerpo abierto, con mi, con mi voluntad abierta, hacia todo lo que viniera, créemelo, créemelo, pero yo, por las condiciones en que terminé, estaba decidido, si a mí me pedían un brazo, yo lo podía donar, con tal de que yo dejara de vivir de esa forma, que me quitaran el deseo de beber y de drogarme, o si me pedían un ojo, yo lo daba, lo que fuera, le pedía a quien fuera, y entonces, edad, este, pues, llegué a la junta, edad, y como siempre, edad, este, las reuniones se ponen muy bien, edad, porque empieza, empecé a ser comprendido, empecé a oír, así, este, experiencias, que, que, como yo había vivido, edad, no, no, no escuché, así, este, cosas absolutistas, ni cosas que me prohibieran, edad, ni tampoco cosas, edad, en que me dijeran, si tú no haces esto, este, te vamos a castigar, o te va a ir mal, no, al contrario, edad, empecé a oír, este, experiencias, donde, este, personas, también, este, habían andado como yo, y que el día de ahora, ya no, ya no tomaban, nada, que habían encontrado, una nueva vida, entonces, pronto, me vi envuelto, da, en otro tipo de vida, cada que terminaba un día, a mí me daba mucha alegría, porque ese día no había consumido, porque yo no, no podía dejar tres días, sin consumir, no podía dejar una semana sin consumir, créanmelo, era muy triste, edad, y esa añoranza, estaba muy, muy, muy metida dentro de mí, yo quisiera parar de beber, aunque fueran 15 días, aunque fueran tres meses, y nunca, nunca, en todos mis 30 años que estuve de activo, nunca se me habían dado, edad, y ahora que, que empezaba, a llegar a la nochecita, y que empezaba así como, a disfrutar de una cama, ya cobijado, no como, antes, edad, que, o sea, tú, empezaste a disfrutar, las cosas, dentro de la cárcel, así es, bueno, es que la verdad, este, mi vida dio un giro de 360 grados, créenmelo, lo que parecía, así como un castigo, da, este, se volvió así, el inicio de una nueva vida, porque esos lugares así son, esos lugares, edad, como te puedes echar a perder, o como puedes, este, rehabilitarte, porque hay de todo, hay psicólogos, hay, este, donde puedes practicar la espiritualidad, donde puedes desenvolverte con las personas, este, hay deportes, edad, este, hay, este, eventos culturales, edad, este, bailables, edad, este, todo ese tipo de cosas, edad, entonces, este, la forma como yo terminé, este, le despertó en mí, edad, así se disparó rápido, edad, así, este, un deseo sincero, edad, de querer buscar, edad, de que ya no quería yo volver a vivir lo que había vivido, edad, este, ya no quería, este, pues, 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 terminar como había terminado, edad, este, y eso me mantuvo mucho, pero lo que a mí me ayudó mucho fue la fuerza que yo encontré dentro del grupo, no sé cómo se hizo esa fuerza, cómo nació, cómo, cómo actuó dentro de mí, que se me metió en deseos tan sinceros de, de llegar al grupo, de no perderme una reunión, edad, y, y, pues, este, ahí me empezaron a enseñar, edad, este, me empezaron a decir, edad, este, que, este, que, pues, yo, la verdad, así por las cosas que había vivido, yo no era culpable, edad, porque, este, pues, es una de las cosas que a mí me hacía sufrir, edad, estar culpándome por todo, por todo, edad, este, se enfermaba alguien de mi casa y sentía que yo tenía, este, la mala vibra, edad, este, le pasaba algún accidente a una persona y, ah, es que yo estoy de aquí, edad, este, robaban a una persona y, ay, es que le, le fue mal porque yo estoy de aquí, no, 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 un sinfín de cosas, vivía en un mundo irreal que no existía, edad, este, que solo existía dentro de mi mente, entonces, edad, me empezaron a decir, edad, este, mira, este, tú para nosotros eres el más importante, edad, este, nosotros queremos, edad, que tú, este, puedas vivir una nueva vida, edad, este, si tú te quedas con nosotros, edad, este, tú ya no vas a volver a consumir, nomás, haz unas cuantas cosas sencillas, edad, y, y, este, pues ya me enseñaron ahí, edad, este, a recibir, así, este, bueno, lo, lo, lo que aquí, este, edad, este, yo estoy seguro, edad, y completamente segurísimo, edad, que, este, el único, la única solución que he encontrado es la terapia, es, es una terapia de autoayuda, edad, este. Juan, ¿cuántos días había terapia, reuniones dentro de la cárcel? ¿Y cuánto tiempo duraban o cómo era el desarrollo de las reuniones? Mira, este, ahí nosotros nos abrían, ya estando yo adentro, estaba en un dormitorio, y los dormitorios los abrían a las cuatro de la tarde, nosotros sesionábamos a las, a las cuatro de la tarde, teníamos prácticamente cinco, diez minutos para instalar todo, porque, es anticonstitucional, que haya un grupo dentro de las prisiones, los grupos se abren cuando entran personas de acá de afuera, entonces, cuando ya se forma un grupo institucional, pero un grupo de alcohólicos anónimos no existe dentro de los cárceles, está en contra de la constitución, por eso, este, sesionábamos diario, ese grupo que nosotros teníamos, teníamos lonas para cubrirlo. Perdona, entonces, ustedes, ya había un grupo de, de presos que hacía la reunión, aunque no fuera gente externa a hacer la reunión? Sí, sí, o sea, por, por medio de, 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 de los, de los grupos de acá de afuera, que arreglaban todo con las autoridades, las autoridades nos, nos, nos daban, este, la oportunidad de sesionar, porque nosotros teníamos, no teníamos ningún derecho, nosotros como presos, esos, el preso no tiene ningún derecho, todas, todas las cosas las arreglaban de acá de afuera, para que nosotros pudiéramos sesionar dentro del reposorio. Entonces, mi grupo se llamaba Fe y Esperanza, así se llamaba, este, un grupo muy dinámico, porque había muchos compañeros que habíamos sufrido muchísimo, que habíamos perdido todo, y que estábamos al punto de morirnos, entonces, todos le echábamos muchas ganas, mira, aunque fuera, aunque estábamos presos, pero nuestra mente estaba muy libre, porque ahí prácticamente no tienes otra cosa que hacer, éramos servidores de 24 horas, a la hora que llegáramos, luego hay mucho campo de acción, no, 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 el 90% de ahí de los presos tiene esta enfermedad, pero no lo saben, ese es nuestro servicio, ese es nuestro trabajo, que tenemos que hacer como alcohólicos, como agradecidos, porque nos dio, este, la oportunidad de una nueva vida, o sea, eso es lo que a mí me ha mantenido, y estoy seguro que los cimientos que yo formé, este, no fue gracias a mí, fue a mis compañeros de experiencia, que me dijeron, ¿verdad? Nosotros íbamos a distintos dormitorios, uno de ellos era, este, era pues por, por dirección de los psiquiatras, y de los psicólogos, nos daban la oportunidad de meternos al, a un dormitorio donde había, compañeritos medicados, y esto les ayudaba mucho, aparte del medicamento y la terapia, esa es la, esa es la receta que, que, que les dan a las personas con trastornos mentales, terapia, y, y la terapia de alcohólicos anónimos, ha sido muy eficiente, por eso, ha sido muy bien recibido, en las instituciones, este, de gobierno, como, de, como reclusorios, en los centros de readaptación social, ¿verdad? Y hablando, hablando de esto, pues, se da este, este servicio se originó en Estados Unidos, la primer cárcel que fue, fue San Quintín, fue el primer servicio institucional que alcohólicos anónimos tuvo, y de ahí se, se, se orilló porque mucha gente vieron que tanto los medicamentos, tantos tratamientos no daban ningún resultado, y sin embargo, cuando alcohólicos anónimos ingresó a las instituciones, empezó a ver resultados, empezó a, a, a ver gente que ya no consumía nada, y que empezaban a alimentar este, o empezaban a vivir una nueva forma de vida, gracias a esto, ¿verdad? A esta, esta, esta oportunidad que la vida nos dio, ¿verdad? De, de un milagro, ¿verdad? Que llegó, yo sí lo considero, ¿verdad? Esta forma de vida que tiene alcohólicos anónimos, ¿verdad? Este, que, que, este, que hasta ahora, pues, se da todavía, ¿verdad? Este, está en pie y en lucha, ¿verdad? Estos, estos, estos grupos, este, son así, este, yo puedo decir que son muy guerreros, porque se atreven a, los, los, los miembros de los grupos, se atienden, pueden, se, no les cuesta trabajo arrimársele a un leproso, no, 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 no les cuesta trabajo arrimársele a un, a una persona vasqueada, borracha, llena de indigencia, que está ahí en esas cobijas malolientas, miadas, ¿verdad? Que están ahí, este, muriéndose en su tristeza, en su conmiseración, y estos miembros, se da, este, no se las piensan, estos miembros, se da, este, ese es el valor de la vida, ¿verdad? Cuando amas a tu hermano, ¿verdad? Yo aquí lo he aprendido eso, ¿eh? Sobre todo, pues, al, 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 al enfermo alcohólico, cuando te le rima, se da, este, eso es lo que a mí me ha, me ha ayudado, le ha dado mucha fuerza a mi sobriedad, ese, prácticamente, eso es lo que me ha mantenido, dentro del grupo, a lo mejor otros servicios, si los he hecho, a lo mejor si las ganas de ir a terapia, pero lo que más me ha ayudado, es estar así como, este, tener una actitud, así como, de, de recibirlos, este, de buena voluntad. Oye, David, entonces, cumples, te, te integras al grupo, y encuentras, este, una nueva forma de vivir, ya dentro de, del centro penitenciario, tú sales, y, y es cuando, inmediatamente, te integras al grupo Morelos, así es, ¿cuánto tiempo duraste, dentro del, de la cárcel? Sí, mira, este, por la, por el arma que yo, que, por la que me metieron ahí, este, fui sentenciado a 46 meses de prisión, tres años, diez meses, y como era un delito federal, esos delitos se pagan, de punta a cola, o sea, cuarentena, tres años, diez meses, tres años, diez meses, no me fiaron ni un día, ese mismo día, que me llegó mi libertad, llegó desde México, una hoja, yo ya la estaba esperando con ansias, y yo no decía nada, que iba a salir, porque, pues, el hecho de que salga un preso, a la calle, despierta mucha ambidia, a los mismos presos, y a veces, te echan droga, o te agreden, o te hacen un daño, entonces, este, yo fui sentenciado a cuatro años, y diez meses, ¿verdad? este, entonces, yo salgo prácticamente, con tres años y medio de sobredad, tres años y medio, imagínate, para una persona, tan deseosa, de estar así, sin consumir, porque, todo eso que yo lo ocasionaba, a mi familia, a la gente, las vergüenzas, los señalamientos, así, esas vergüenzas, de no poder, este, salir, no poder, este, ser así, como responsable de un trabajo, o sea, que traías dinero, y nada más lo traías para consumir, que, que cuando te lo terminabas, decías, ojalá me haya comido una hamburguesa, o, o así, da, este, una ropita, era todo eso, así, esas, esas cosas, todas esas cosas, así, este, se fueron quedando atrás, gracias a Dios, pero, fue un medio, fue un medio para que yo llegara, porque yo prácticamente, como les repito, así, de, de, que me dieran consejos, y que me llevaron con el psiquiatra, con el psicólogo, no más, no, o como que yo tengo una, una, una fuerte, así, obsesión, o una fuerte capacidad de destruirme, que solamente da, este, el sufrimiento, hizo que doblar a las manos, y pudiera buscar ayuda, porque de lo contrario, pues yo me había muerto, entonces, verdad, si me enojé mucho, porque aparte, deja uno de beber, y empieza a ver uno la vida como es, empecé, empecé a darme cuenta, de los, de cómo terminé, y de cómo era yo, y empecé a conocerme, y sobre todo, pues, este, empezar a aceptarme, porque, estar luchando, a querer cambiar una naturaleza, que no se puede, y lo mejor es aceptar, verdad, que estoy como tronadito, como que, a veces, este, me dejo llevar por la ira, y a veces, pero que también así, a veces, este, es bueno enamorarse, verdad, así, a veces, este, entonces, esas cosas estaban adormecidas, el poder disfrutar de un trabajo, de un dinero en tu mano, verdad, el poder, así, abrazar a un compañero, a tu familia, yo nunca pude darle un beso a mi madre, y se lo di, ya estaba en Alcohólicos Anónimo, la abracé, y le dije, mamá, te quiero mucho, verdad, este, y, 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 entonces, cuando antes me corrían, en la edad de mi casa, por la forma detestable como era, ahora mis hermanas me hablan, y me dicen, David, ¿cuándo vas a venir? O sea, ustedes creen, ¿de dónde sale eso? ¿Ustedes creen que el dinero va a pagar esas cosas? ¿O creen ustedes que, que el oro, o, 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 así, un carro, o algo, va, no, son cosas que, que no tienen valor, porque la vida no tiene valor, así, puede ser de lo que Alcohólicos Anónimos se da, este da, lo da a manos llenas, este es un programa muy bendecido, es un programa, da, que, este, entre más le meta uno, más le saca, este, o sea, ahora, ahorita, en la actualidad, da, este, pues, este, son ya varios millones de personas, el Papa, da, lo ha considerado como el milagro del siglo, ¿verdad? este, y sobre todo, pues, se da, cuántas familias, se da, no están agradecidas, se da, que hoy disfrutan de su padre, da, este, en mi casa, da, disfrutan de un hermano, da, este, a veces, pues, voy, da, y, este, en lugar de darles lata, da, así, este, me quedo callado, y, y disfruto de su compañía, da, este, entonces, da, este, cuando, cuando llego ahí, da, este, pues, tuve que vivir, da, un proceso, ¿verdad? Fueron cuatro años sin tener relaciones sexuales, tenía que comer lo que tenía que comer, da, comida sin renegar, da, porque si renegaba, pues, no comía, entonces, este, tuve que empezar así, como a ser sumiso ante la autoridad, ¿verdad? Ante, ante las reglas, se da, este, este, tuve que, este, pues, aguantarme, da, las ganas de quererme salir, pues, no podía, y sí, hubo momentos críticos, se da, como todo, porque yo no soy Superman, ni soy todopoderoso, ¿verdad? Pero sí, es que un lugar como eso, se da, este, pega duro, pega duro, pero. ¿Cuántos miembros del grupo eran? Mira, este, de conciencia éramos como aproximadamente 40 compañeros, pero, pero el grupo, llegamos a hacer, se llenaba hasta atrás, porque les dábamos cigarros delicados. ¿Y si dejaban de beber? ¿O solo iba? Ah, no, sí, la conciencia, sí, sí, nosotros también llevamos una, llevamos así, sabíamos quién no había, no había consumido y quién sí. Los que no habían consumido, da, este, tenían derecho, da, a servicios como tesoreros, como secretarios, como coordinadores, como servir el cafecito, ¿verdad? Entonces, todo, eso era lo que vieron las autoridades, se da, que el grupo estaba dando resultados, y que veía que había personas, no una ni dos, sino que eran 30, 40 compañeros que estaban dejando de beber, y que ya llevaban otras conductas, se da, que ya no eran así, este, rebeldes, se da, que ya tenían así como una sumisión ante la autoridad, ¿verdad? Y que ya todos tenían su visita, ¿verdad? Porque cuando anda uno mal, pues la visita no llega, la familia no va a verlo aún. Entonces, empezar a relacionarme, se da, con la gente, se da, gente de las autoridades, se da, con la directora, con los psicólogos, se da, así, con los médicos, se da, este, con los encargados de los reclusores, de los dormitorios, así, donde íbamos a pasar el mensaje, ¿verdad? Entonces, fue otro tipo de vida, ¿verdad? Otro tipo de, de empezar así a, a volver otra vez, a retomar, ¿verdad? Lo que, este, pues se había quedado así, este, parado, ¿verdad? Se había quedado pasivo, ¿verdad? Es muy difícil también, ¿verdad? Actualizarte, ¿verdad? Por muchos años, pues, de actividad, ¿verdad? Que, que yo tuve, ¿verdad? Este, la vida corrió su curso, ¿verdad? Y yo me quedé ahí. Entonces, se da, este, pues no, pues ya cuando, cuando me vi, ¿verdad? Este, la necesidad, ¿verdad? Así de, 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 de querer así como agradecerle a las instituciones, ¿verdad? Este, porque mi vida volvió a surgir otra vez, ¿verdad? Porque no fue un castigo, ¿verdad? Este, lo que yo viví, prácticamente fue una bendición de la vida, que me dio la oportunidad, ¿verdad? Este, que me volvió así a dar, este, otra oportunidad de vida. David, y tú sales de, de la prisión, y sales convencido de que tú necesitas alcohólicos anónimos en tu vida. Sí, eso me lo hicieron saber desde el inicio que llegué, me, me hicieron saber, ¿verdad? Que, que es una enfermedad incurable, ¿verdad? Es progresiva y es mortal por necesidad, ¿verdad? Sí, este, eso me lo metieron hasta los tuétanos. ¿Y cómo es que llegas al grupo Morelos? Mira, lo que pasa es que yo, este, tuve una relación amorosa, yo estaba militando en un grupo, ¿verdad? Porque salí, yo no conocía al grupo Morelos, y, y salí, este, pues a militar, ¿verdad? Y creí que, pues es que la verdad, ahí adentro en el, en un grupo institucional sí se trabaja, o sea, sí le echan muchas ganas, ¿verdad? No, no quiero hacer de menos a los grupos, pero, pero este, la forma de la, la terapia, la forma de, el entusiasmo, ¿verdad? Ese que surge, ¿verdad? Este, o sea, los miembros, ¿verdad? Así como se desenvolvían, ¿verdad? Este, pues prácticamente, este, éramos, éramos así como empeñados, estábamos empeñados, entonces, nosotros, este, cuando yo salgo, ¿da? Este, milito en un grupo, ¿da? Y una persona, ¿da? Que había militado en el grupo Morelos, me veía, ¿da? Cómo llegaba, ¿da? Porque yo, pues, no estaba acostumbrado, ¿da? A tener una relación, bueno, es que, hoy comprendo, ¿da? Que, este, si no sabe uno conducirse, ¿da? Este, en ese tipo de relaciones, ¿da? Pueden ser perjudiciales, y puede estar en riesgo la sobredad, si no hay, este, la fortaleza, si no hay una dirección, o si no tienes así la fuerza suficiente, porque son emociones, ¿da? Este, fuertes, tanto las relaciones amorosas, como el dinero, ¿da? Así los, las pérdidas de familiares, ¿da? Este, de los accidentes, ¿da? Que te roben, ¿da? Este, todas esas cosas, ¿da? Pueden poner en riesgo, este, mi sobredad, ¿da? Porque, eso me lo hicieron saber, ¿da? Entonces, yo llego con esta persona, y me dice, mira David, este, necesitas irte a un grupo, porque te veo muy mal, veo en riesgo tu sobredad, yo llevaba aproximadamente cuatro años, y, y sí, da, este, yo le hice caso, ¿da? Le hice caso, porque, este, ya no quería volver a consumir, ¿da? Entonces, llego al grupo, ¿da? Y, y yo sorpresa, este, de ver a un grupo muy numeroso, ¿da? Este, un grupo, este, donde practican una autonomía, ¿da? Este, que, este, hace, pues, ¿da? Que, que el ser humano que va llegando, ¿da? Se sienta que pertenece, ¿da? Y, y pronto me recibieron, ¿da? Me acuerdo que había un ser humano, ¿da? Que se encargaba de recibir a todos los nuevos, ¿da? Y cuando me recibió, ¿da? Este, dije, no, pues, qué bueno, de aquí soy, porque, híjole, me llevaban a mi casa, ¿da? Este, no me dejaban andar solo, ¿da? Este, ¿qué ocupa? Se da, o sea, un interés, un interés, ¿da? Así, por, por los seres humanos, ¿da? Así, ¿da? Y eso fue, ¿da? Así, este, lo que encontré, ¿da? Este, en el grupo, ¿da? Y posteriormente, ¿da? Este, pues, empecé a militar en el grupo, ¿da? Y afortunadamente, pues, es un grupo que está abierto durante todo el día, ¿da? Porque esta enfermedad, ¿da? Este, no sé cuándo se me presente, se me puede presentar en la mañana, en la noche, a mediodía, y prácticamente, y gracias así, al grupo, ¿da? Que hay gente, ¿da? En nuestro grupo, ¿da? Gente dispuesta, gente que trabaja 24 horas, no trabaja, gente que sirve durante 24 horas, ¿da? A las 3 de la mañana que le hables a un compañero, ¿da? Está dispuesto, ¿da? A escucharte, ¿da? Porque está en riesgo, pues, este problema que yo tengo, ¿da? Este, ese sí, este, no avisa, ¿Cuándo va a llegar, ¿da? Este, ¿da? Este, poco a poco, ¿da? Este, me empezaron así como a enseñar, ¿da? A servir, ¿da? Empezaron así a enseñarme, ¿da? Así como a, a valerme, ¿da? Así por mí, ¿da? Este, y empezar a trabajar en mis problemas más profundos, emocionales que tengo, ¿da? Uno de ellos fue el abandono de mi padre, uno de ellos fue, este, y otro de ellos que he estado trabajando mucho, ¿da? Es el ser introvertido, ¿da? Este, callado, ¿da? Este, le da vergonzoso, ¿da? porque llegué, llegué con, sintiendo vergüenza a esta edad, ¿tú crees? Pues es que solamente una persona que no trabaja nada, solamente así sigue sintiendo así, y muchas otras cosas, aparte, ¿da? Este, muchas compañeras, este, compañeros, se da, este, y luego, pues se da, este, me han invitado, ¿da? Así a, a participar en otros grupos, ¿da? Y he conocido, este, más personas, y prácticamente ese es mi, ese es prácticamente ese es mi, mi círculo, ¿da? Que ya de ahora yo, este, vivo, ¿da? Así, este, con gente, ¿da? que con el mismo objetivo, ¿da? De, de permanecer, ¿da? Este, sin consumir, ¿da? Y con el objetivo de poder ayudar a los que van llegando, ¿da? Así, y sobre todo, pues, ¿da? Este, a veces, pues, también, ¿da? Así, me voy, me doy mis, mis disfrutes, ¿da? Así, me voy a un restaurante, ¿da? Así, este, pues, salemos así a, a otros estados, a visitar otros grupos, y, ¿da? Como, hemos, hemos vivido servicios en semanas, la santa, ¿da? Y, y poder disfrutar así, ¿da? Este, de muchas cosas, ¿no? David, la verdad es que me dejas impactada, me faltarían horas para poder aprovechar tu experiencia, y, hubo un momento en que casi lloraba, sobre todo cuando me dijiste el nombre de tu grupo, que era Fe y Esperanza, el nombre del grupo dentro de la prisión, y realmente creo que, pues, eso es lo que se, se intenta transmitir, ¿no? Fe y Esperanza, de que existe una solución a este problema del alcoholismo, muchas gracias, David, un tesoro, la verdad, lo que tienes de experiencia, ¿me pudieras regalar el domicilio y, teléfono del grupo, por favor? Sí, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes, y ojalá que te volvamos a invitar, porque ahí yo creo que tienes muchísimo más que podernos regalar. Ay, con mucho gusto, con mucho gusto se los agradecería, la verdad es que yo me pongo muy bien compartiendo mi experiencia. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. David, muchas gracias por compartir. Lili Jauregui, saludos a los conductores y a los invitados, gracias por regalarnos su experiencia, Dios los bendiga. Gerardo Peña, felicidades al programa y gracias, David, por su experiencia. Becky Macías, saludos a los conductores, Laura y Alan, gracias, felicidades al programa, qué experiencia tan impresionante, David. Anabel Rojo, saludos desde Autlán, gracias por compartir su mensaje de fe y esperanza. Yanet Lomeli, saludos a los conductores, Laura y Alan, gracias, David, por su valiosa experiencia y honestidad, excelente día. Alonso Ramos, gracias, David, por tu experiencia, felicidades al grupo Morelos por la responsabilidad que genera ante la sociedad. Saludos a los excelentes conductores. Paula, saludos, felicidades, sigamos adelante. André Cárdenas, gracias, David, por tu experiencia, muchas felicidades al programa, un saludo a los conductores. Nancy Amezcua, gracias por su programa, de vital importancia para la prevención. Saludos a los conductores y al invitado, Alex Martínez, saludos, Grupo Morelos, a los invitados y a los conductores Alan y Laura. Efren Guerrero, gracias por sus experiencias. Y por aquí tenemos, Casa Cultural Calavera, saludos al invitado y a nuestros, grupos presentadores guapos, guapos, muchas gracias. Armando Enciso, gracias por tu experiencia, David, yo también fui preso del alcohol durante 17 años, pensaba que me iba a morir en la calle de borracho y tu testimonio da esperanza, Dios te bendiga. Verónica Gómez, que hermosa experiencia, mi vida, compañero David, saludos y felicidades al programa. Luz María Gallegos, muchas felicidades al programa, Guanatos FM y a los conductores. Gracias David por tu valiosa experiencia, te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho, Grupo Morelos, gracias por tener sus puertas abiertas, ánimo. Y bueno, pues tenemos muchos saluditos, y pues agradecemos mucho, aquí por medio de Guanatos FM, José Luis Martín, José Manuel Rojas, Luis Eduardo Martínez, Enrique Mendoza, y Ana María Sepúlveda. Muchas gracias por sus saludos, desde Tlaquepaque, de Zapopan, y Ciudad de México. De todos lados. Gracias a todos por estar con nosotros, gracias por ser parte de este programa de Grandes Batallas para Encontrar la Libertad, gracias a Guanatos FM, nos vemos el próximo jueves en punto a las 10 de la mañana. Gracias.